Hola muy buenas y bienvenidos a este canal de juegos y más como estáis viendo hoy vamos con una partidita al rey de los dados junior un juego que ha salido hace poquito en tiendas que se lo han regalado al peque por sus cumples a partir de cuatro añitos y de la editorial ABA y bueno pues os digo un poquito lo que trae este juego por un lado tenemos cuatro coronas de madera como estas cuatro tableros como estos tenemos cartas y por supuesto cuatro dados que vamos a hacer con esto bueno pues lo primero vamos a ponernos el tablero delante cada jugador va a coger una corona de madera se barajan las cartas se sacan dos cartas al azar cogemos los dados y ya estaríamos dispuestos para empezar a jugar entonces cuál es el objetivo del juego el objetivo del juego es conseguir nuestras cinco cartas en la zona del tablero como lo vamos a conseguir pues completando patrones en las cartas de las cartas tenemos patrones de colores como estas que hay aquí y luego patrones de figuras como estas las cartas que hay aquí entonces vamos a hacer la partida empiezas tu cariño y si venga lanza tú los dados a ver que te ha tocado y los verdes y un azul vale y puede lanzar otra vez se pueden lanzar hasta dos veces lanza ese a ver si tiene suerte y te sale eso es a ver si te sale el rojo sí que me he equivocado yo mi amor a ver muy bien rojo trae y así que como él ha completado este patrón pues se llevaría esa carta llévatela y dónde la pones a ver enseñas ahí y ahora me tocaría lanzar los dados a mí sacamos otra carta otra carta y su vez y lanzó y lanzó a ver que me ha tocado muy mal porque lo que tengo es una flor bueno mira me voy a arriesgar voy a poner aquí a ver si consigo esta carta una flor y a ver si consigo dos gatitos en la tirada o sólo uno en este caso pues no completo ninguna carta así que no me llevo nada y pasaría el turno al contrario venga tira los dados cariño a ver qué te ha tocado cielo tienes dos gatitos y una flor si a ver pues sale de llaman y pues te llevas aquí la carta está no con dos gatitos y una flor te vale una flor y un diamante no gatitos de los gatitos que tienes eso gatito y y el otro gatito y ese gatito ponlo así completas de la carta y por lo tanto te la llevas eso es coge tu carta sacamos otra y le tocaría a mamá y mamita a ver a ver el peque lleva dos cartas le faltarían tres para ganar y yo no tengo ninguna a ver si hay más suerte venga y a ver tengo si tengo verde rojo y azul completo esa casa y como la he completado me la llevo a mi zona y la pongo aquí y de esta forma seguimos jugando seguimos jugando hasta que como veis él está a una carta de poder ganar a mí todavía me faltarían tres venga tira a ver si lo consigues venga tira cariño que te ha tocado tienes dos verdes y un azul saber dos verdes y un azul completas la carta y te la llevas venga llévatela hola y quien ha ganado tú no yo tú y que te llevarías pues corona la corona a ver enséñala que no la ven eso es te llevas la corona del rey de los dados como veis es un juego muy sencillo bastante rápido para que los peques lo puedan pillar así que nada como siempre no os olvidéis suscribiros al canal y darle like darle like y suscríbete a nuestro canal eso es y tocat la campanita y tocat la campanita para no perderos nuestros vídeos hasta pronto hasta pronto